Chontaleños realizan un acto en conmemoración al 48 aniversario de la partida física del profesor Gregorio Aguilar Barea. En la dimensión que se encuentre, el saludo, el reconocimiento, el recuerdo, el agradecimiento por todo lo que hizo por nosotros. En el emotivo acto estuvieron presentes familiares, amigos, autoridades municipales, docentes y estudiantes, quienes recordaron el legado que el profesor Barea dejó al pueblo chontaleño. Ha dejado un legado de una mística, una mística profunda, es decir, en cuanto a él, que fue un hombre integral, era músico, pintor, poeta, era escultor, todo, y matemático, creó, digamos, becas para gente pobre, para alumnos pobres, entonces todo ese legado él lo dejó para que la nueva generación siga ese camino. Nosotros como estudiantes tratamos de que todos sepan quién fue él, quién es el gran hombre Gregorio Aguilar Barea, así que cada día todos los maestros nos implementan a saber quién es él, su conocimiento, ser un hombre como él, un maestro como él. Gregorio Aguilar Barea, mejor conocido como Goyito, fue arqueólogo, filántropo y educador chontaleño. Nació el 11 de septiembre de 1933 y muere el 16 de agosto de 1970 a sus 37 años de edad. Con imágenes de Carlos Tequeira para Multinoticia les informó Yudelis López.